aquí está el tutorial de aquel buen samaritano espero le ayude es una acordeón de sol derecho lo pueden cantar en fa yo lo cante en sol pero está muy alto pero ahí le va empezando acá vamos a hacerlo despacito primero ya le pegan acá y ponen este dedo acá otra vez la segunda parte y luego aquí otra vez esa parte ahí le mixé poquito ahí va otra vez y luego aquí otra vez y lo arreglo así aquí entonces rápido sería así otra vez vamos y espero le ayude no soy tan bueno para dar tutoriales pero ahí quedó dios le bendiga hermano y 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